Yo soy Rubén, 2TNT y continuamos en el canal con la serie del DLC de Pokémon Escarlate y Pokémon Púrpura en su segunda parte. El disco indicó y en el episodio anterior nos quedamos con la máquina de cacha o con la impresora de objetos intentándolo a mejorar y lo que he estado haciendo fuera de cámara en este caso es conseguir teas. No todos los que se pueden conseguir porque para conseguir más teas hay que hacer en este caso en conexión online parece que tienes que hacer unas 15 teas con gente para poder desbloquear a todos los legendarios cuando aparezca el personaje que te desbloquea, que ahí le tenemos, que aparece una vez acabas la historia principal de teapagos y lo que vamos a hacer en este caso es ir a la sala del club Ahí tenemos a Corrin y Drien, aura de 3B, pero vamos a ir a la sala del club de la liga porque vamos a comprar dos mejoras una para el Biodomo y para poder activar más Pokémon y la otra es una mejora para ver emblemas y datos en la Pokédex vale es esta que vale esta que ofrece el Lug que son 150, perdón, 200 puntos arándano y luego tenemos aquí en este caso la Biodiversidad de los Arias que son 3000 por cada Biodiversidad esto lo que nos hace es que aumente el número de especies de Pokémon que habitan en el área en el área Ádida, en el área Costera, en el área Escarpada y en el área Polar que nos serviría en este caso para que nos aparecieran los iniciales que aparecen en cada uno de esos lugares vale entonces era esta vamos a comprarla donamos 200 puntos arándano a este club gracias por la donación soy Lug del club de fotografía ahora mismo te instalo la actualización de la función fijar vista, ¿vale? y esto es para fijar la vista de los Pokémon y ver más datos como nos pone ahí ahora puedes ver más datos en los Pokémon salvajes al fijar la vista en ellos más información al fijar la vista cuando pulsas el botón ZL para fijar la vista sobre un Pokémon salvaje que haya registrado en tu Pokédex ahora podrás ver más información acerca de él como sexo tamaño y si tiene o no algún emblema tamaño va a ser si es grande o pequeño si es normal no creo que aparezca y si tiene emblema o esa función por 200 puntos arándano vale, vamos a gastar más en este caso 3000 y vamos a comprar la biodiversidad del área árida más que nada porque es la primera y ahora iremos a ese área árida donamos 3000 puntos de liga si hoy ronda del club biodomo un placer gracias a tu ayuda podemos seguir mejorando las instalaciones del biodomo su generación nos ha permitido aclimatar el entorno del área árida ahora puedes encontrar de allí Pokémon nuevos como por ejemplo Charmander el número de especies del área árida aumentado vale eh bien vamos a las Pokédex no quería montar un picnic me he equivocado vale aquí tenemos la Pokédex en este caso de la Pokédex arándano y la vamos a ir completando en este caso vale nos acaban de dar una Amor Ball y también un protector por llegar a 160 entradas la siguiente si llegamos a 170 es una escama Drago vale vamos a ir a hablar también con nuestra amiga la fotógrafo o la fotógrafa que está aquí en el biodomo como vamos a la parte central del biodomo ahí la tenemos o aquí en la entrada no me acuerdo vale vale si está en la entrada aquí la tenemos vamos a hablar con Gamma ¿qué pasa Rubén? los TNT todavía tienes cosas que hacer avísame cuando has registrado por lo menos 200 Pokémon distintos en la Pokédex arándano el tiempo es oro así que no lo desaproveches vale en principio aquí en el área árida ahora deberíamos tener más Pokémon de los que teníamos así que vamos a buscar por todas las zonas y luego también para el caso de por ejemplo Electribire Magmortar Kindra Porygon 2 y Porygon Z y todos estos Pokémon buscarlos en este caso en las de las incursiones porque a mí me han aparecido allí me falta me parece Porygon Z pero el resto de Pokémon me han aparecido en las incursiones y aquí está lo que hemos fijado ahí está Scyther hembra tamaño normal nivel 62 lo que hemos sacado es el género y también la posibilidad de que mirad ese Venomath por ejemplo tiene un emblema por si buscáis algún Pokémon con un emblema determinado vale de momento son Pokémon que ya estaban Secutor y Raidon Raiferior es otra de los Pokémon por ejemplo que podría aparecer en las cera incursiones escapamos sin problemas y bueno luego otra forma de también conseguir puntos arándano aparte de hacer las TEA es vencer a todos los entrenadores de una zona porque si nos vamos aquí no sé si está en la zona de descanso 2 o en la zona 1 aquí está estos personajes con el traje blanco y la cabeza azul veamos has derrotado a hacer estudiantes en el área árida si derrotamos a 5 nos van a dar puntos arándano también es otra forma de conseguir los puntos arándano vale vamos a buscar Pokémon nuevos o que no tengamos en la Pokédex en el área árida la Pins lo tenemos ahí tenemos un Dodrio que por cierto aparece en Pokémon Terastral Pokémon con el Teratipo Astral como por ejemplo este Dodrio así que si queréis atraparlo y conseguir Teralitos tipo Astral lo podéis hacer recordemos que en el área cero no se podían capturar los Pokémon con el Teratipo Astral pero aquí sí y recordad que estos Pokémon aparecen una vez al día no me da igual que esté lloviendo a Ruteliana Picotaladro va a ser súper eficaz pero da igual más que nada porque yo ahora le voy a tirar un Astralrenaje le voy a quitar el escudo y voy a poder intentar atraparlo vale derrotamos al Dodrio y como no podemos tirarlo una Veloth Ball vamos a tirarlo una Ultra Ball si hubiera sido un Pokémon salvaje directamente pues hubiéramos capturado bueno Saña nos debilita no pasa nada sacamos a Guiara para intimidarlo y vamos con otra Ultra Ball no sé por qué ir a la mochila en vez de hacerlo desde aquí pero bueno eso es lo de menos vale Dodrio atrapado ahora cuenta con tres corazones y tres pares de pulmones no alcanza las velocidades de Doduo pero es capaz de correr durante más tiempo se transfiere a una caja y ahí está nos han dado seis plumón de Doduo y diez telaritos astrales por el caso de que tengamos que en este caso si queremos hacer algún Pokémon de la tipo astral supuestamente aquí deberían aparecer Charmander por lo que nos han dicho ¿qué es esto? era una metedanza espada tampoco nada nuevo los executor que aparecen executor normales y mirar a este me falta así que no sé si has aparecido ahora pero tú te vienes conmigo Magno más que nada porque le subo un nivel y es Magmart y como a Mortar le tengo pero así completamos dos páginas de la Pokédex de golpe vale Magni atrapado y que es eso que hay ahí al lado escondido Fennekin lo tenemos pero bueno yo lo tengo pero porque y o la incursión de delfos pero si no pudisteis conseguirlo aquí tenéis a Fennekin ya como veis aparece en Pokémon iniciales ya por ejemplo ya hemos encontrado a Fennekin y Magni creo que antes no aparecía al igual que Happiny perdón al igual que Happiny Magni Bulabi o por lo menos en Escarlata vale aparte de esto también podemos ir vale no voy a gastar tiempo en evolucionarlo si esta magma lo atrapo y rellenamos la Pokédex y luego vamos a por esa MT es que si esta magma no gasto tiempo evolucionando ya está ya está más mal atrapado fue descubierto junto a los cráteres de un volcán escupe llamaradas y su temperatura corporal alcanza los 1200 grados y con esto llenamos la Pokédex hasta ese punto y si es creo que tampoco aparecían vamos a recoger la MT y a ver que teas tengo derrotar a Pokémon en combates libres hacer una foto en el área costera hay que hacer un Pokémon de tipo fantasma vale como tengo que derrotar venga Garchon dale porque recordemos en este caso que las pertenencias de Japini nos valen luego para la impresora ¿cuántos me quedan? uno no voy a cambiarla vale tengo que recorrer una distancia de 500 metros así que vamos a andar y ya está y de paso pues encontramos otro Pokémon que no tengamos bien no quería chucarme con el Executor vale bueno vamos a seguir aquí tenemos la plaza bueno ya podemos curar y aquí tenemos a alguien con un Pick Knight nos dan esto y nos han puesto un nuevo en este caso desafío que es recoger 10 objetos en el suelo tu equipo ha recuperado toda su energía lo que no sé si al parecer este personaje con un Pick Knight por aquí tenemos algún T-Pick o no que es esto un Roble también le tengo pero para ver que nos han aparecido Fennekin y Roble en este área ya de momento así como Pokémon iniciales lo que pasa es que claro hay que buscar por el área es un Trappings y si tenéis alguna duda ZL y lo veis también tiene emblema una distancia prudencial para que veáis el Pokémon que es Vibraba Trappings Dirling no yo voy haciendo la misión no pasa nada es recoger objetos y buscar Pokémon no tiene más mientras vamos completando la Pokédex 16 Teraditos normales otro Rowlet ahí está no es el mismo es otro un protector para Rhyperior no creo que ya nos echara de los objetos sí Pokémon que está nadando y en el área costera vamos a intentar hacer las dos de una atacada y de paso pues también vamos a la plaza costera y vemos si está también la persona que nos dice cuántos combates tenemos que disputar en este área o está no están en el lugar sino que están en el área de descanso donde está la persona con traje que nos dice a cuántos Pokémon a cuántos entrenadores tenemos que vencer para dicho que hagamos una foto en el área costera y a un Pokémon que esté nadando pues mira tenemos para elegir Tentacules y Finion o Tentacruel si puedes hacer esto de T2 por una pues las haces evidentemente ahora tenemos que sorprender a un Pokémon por la espalda al Krabrawler le voy a matar más que nada por obtener sus objetos pues luego para hacer MT me ha pasado muchas veces que por ejemplo para hacer alguna MT no podía vale y vale creo que podemos atacar a este por la espalda porque nos lo pide como misión de ahí está completada que podemos completar las teas no sé si hay una aparición masiva de Piquipec no ha aparecido el mensaje o sea hay mucho Piquipec como para esto pero no aparece mensaje así que no debe ser aparición masiva de los Piquipec vale que más teas tenemos que hacer que hacer un Pokémon de tipo fantasma teracristalizar para vencer a un Pokémon salvaje y hacer una foto a un Pokémon en la de escarpada vale vamos a vencer a un Piquipec teracristalizando no tiene mucho más hay nueve teracristalizados no pasa nada vale y como digo vamos a ver en el área de descanso del área costera no si no me salgo pues este es el de la del área árida como también tenemos la persona con traje blanco y camisa azul la cual nos va a decir cuántos entrenadores tendríamos que vencer aquí la tenemos es el mismo NPC pero en distintos sitios ahí nos lo cuenta ahí nos lo cuenta si derrotamos a cinco nos van a dar puntos a gana no nos lo acaba de contar que lo están promocionando pues nada vamos a curar al equipo Pokémon y yo voy a dejar este vídeo por aquí gracias por verlo podéis ver si os ha gustado favoritos os ha encantado también podéis suscribiros al canal dejarme preguntas dudas supeñas ugencias en la caja de comentarios compartir el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo de la segunda parte del DLC de Pokémon Escarata y Pokémon Púrpura el disco índigo no te olvides en el canal de YouTube o en la plataforma morada adiós